Anoche no pude llegar a ti, hice dar un grito pa' desahogar Entonces me puse a meditar, que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picao Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picao Peligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Pescador de mar Pescador de mar Pescador de mar Pescador de mar Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto Porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Pero está firme en la playa Pescador de mar 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 Gracias por ver el video.